Cuando leí el título decía, wow, voces sanadoras, eso me cae muy bien porque he tenido líos fuegos con mi voz, que felizmente ahorita sí es mi aliada, ¿no? Mi papá me llevó a un otorrino, que no fue muy empático, pero fue muy preciso. Me dijo, a ver, voy a salir acá, me dejó la lengua, puso su foco, ¡uy! ¡uy, pólipo! No, 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 se lo pacto. Sí, no le importaba, pero desde ese momento, hasta unos 8 meses, yo era pasé muy mal.